Creo que sí. Vamos hasta la feria. ¿Vos lo pedís? ¿Vos lo tenés? Una vez me gusta, me trae gratos recuerdos. La feria granjera me remonta a algunos años atrás. Algo bonito. 1975. Hola Fernanda, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Yolanda, el saludo para Carlos, toda la teleaudiencia. También me dijeron por ahí que ya estaban anunciando nuestra llegada. Por supuesto. La feria granjera. Tempranísimo. Así que vamos a hacer por acá el recorrido. Incluso me vieron en la tapa del diario cuando estaban haciendo la lectura. Estaban hablando de mí. O sea, me comentaron todito ya el chisme por acá también. Y nosotros vamos a chismosear con ustedes. Pero como te mereces, Fernanda. Mira, hermosa. Acá en la feria granjera hay demasiadas cosas como ya es prácticamente costumbre. La semana pasada vi que estaban por acá también que el señor Carlos Troche vino. Sí, claro. Que llevó de todo un poco también. Así que le hacemos otra vez la invitación por acá para que venga. Porque acá tenemos de todo un poco ya para hacer. Si ustedes quieren hacer chipaguazú, acá hay choclo. Si quieren hacer, no sé, sopa paraguaya, tienen también para hacer acá. Bueno, te cuento pasar el dato, Fernanda. A ver, a ver, el queso que compré la vez pasada. Yo te pregunté qué tal te salió la sopa. Rico, cremoso, delicioso, incluso así, fresco, cortado. Fresco. Ay, con un dulcecito. Felicitación a la gente que trae. Pérala que es su paraguayeteina. ¿Cuándo? ¿A 25 mil? Sí. Sí, 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 me acuerdo. Yo así, sabe, me... Vamos a preguntar. Te corto el pedazo. No, ese pedazo, te dame la idea. Entero. Rico, delicioso. Acá, así, entero. Sí, ahí está. Muy rico el queso. Bueno, vamos a ver un poco por acá. Vamos a ver, yo quiero, por ejemplo, hoy aprender acá con la doña. ¿Cómo era tu nombre? Isabel. Doña Isabel, vos venís de Santa Anís. De Santa Anís. ¿Cómo es lo que hacen para cortar? Ustedes cortan todito el choclo, ¿verdad? Tiene uno por acá para enseñarme, para aprender acá con la gente ya. Vamos a ver, ¿a cuánto venden así el paquetito? ¿A qué? El paquetito de choclo. A 5 mil y a 8 mil. ¿5 mil y 8 mil? ¿Y ese para cuánto más o menos quedaron? Sí, 10, 12 por ahí. ¿Y para una bandeja? Para una bandeja. Para una bandeja de un kilo, más o menos. Bueno, ahí ya me va a traer también el choclo y vamos a aprender. Miren lo que es, este paquetito así, bien económico que tiene la gente. Este es de 5. Sí, señor. 5 mil guaraníes y ya tienen este paquete y este te da ya para una bandejita apona. Sí, señorita. ¿Y cuántos huevos, por ejemplo, tengo que llevar si quiero hacer mi bandeja de chipahuafe? Sí, dos por ahí. ¿Dos? ¿Con dos ya va hasta allá? Sí. Pero después parece que van a querer más la gente. Sí. Bueno, y vamos a ver un poco cómo va el proceso de cortar por acá el choclo. Sí. ¿Difíciles o es? Sí, sí. Con mucha práctica. Sí, señor. Y vamos, ¿puedo hacer yo la prueba? Sí. Vamos a hacer. Vamos a cambiar un poco acá los roles. Mientras tanto vamos mostrando todo lo que tiene acá la doña de Santaní. Ella me va a atajar el micrófono y vamos a hacer nosotros. A mí que sí. Lo que me gusta de la cocina es directamente comer el chipahuaçu tan rico que hacen con este queso. ¿Y tú queso cuántas da? A 25. A 25. Ahí está. A ver. Ahí ya estamos preparando. Entonces, a ver, vamos a hacer un poco los cálculos. Un paquetito de 5.000 después. ¿Y tu huevo cuánto está? A 15.000 la docena. A 15.000 la docena. Lleva una docena o media docena y ya te va a dar. Ahí está. Algo por lo menos salió de esto también de acá, estar cortando el choclo. Hay mucha gente que por ahí agarra y ya come, picotea un poquitito. Sí, sí. Ahí está. ¿Y después qué más tenemos que llevar? Grasa de chancho. Grasa de chancho. ¿Ese cuánto más o menos tengo que llevar para mi bandeja de chipahuaçu? ¿Un cuarto por ahí? ¿Un cuarto? Sí. ¿Y cuánto me sale eso? Y dos vas a de madera. ¿Y cuánto cuesta tu brazo? 12.000. ¿12.000 así un litro? Un litro. Un litro. Otra cosa más que tengo que llevar, tu queso paraguay, me dijo don Carlos Troche, que demasiado le gusta el queso que venden ustedes porque es queso paraguay y té. Sí, señorita. ¿Y cuánto está? A 25.000 el kilo. ¿25.000 el kilo? Sí. ¿Y qué otra cosa más tenemos que llevar? Cabra. ¿Cuánto está eso? Pavo a 25.000 el kilo. 25.000, o sea, económico. Y otras cosas también, gracias doña. Otras cosas también para ir cerrando que yo les dejo y que acá mi camarógrafo justo ya me dijo yo voy a llevar todos los paquetes que hayan. De este lado, este paquetito que es así, baresté para lo que es la media mañana, más o menos. No, 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 no. ¿Qué es? Miren lo que es, vamos a pedirle a la doña acá que nos explique directamente qué es un paquete así, baresté para aguantar hasta el mediodía. O sea, este es el famoso Trederupá, por ejemplo. ¿Sí, xixi, 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 xixi. Muchísimas gracias, entonces, el paquetito así de 15.000, ella ya ofrece para antes del after office, como le dicen la gente, o directamente para la media mañana. Me encanta porque ya está el paquete dosificado. Qué genial, dosificado en cuatro porciones. No, ese que uno para gente grande como yo, claro. Poder. Y pueden aumentar también su porción. Me encanta, traenos más allá, Fernanda. No, hay problema, ¿cuántos paquetes? No te olvides de el chipasador. Es un clásico. Sí, el chipasador está allá y tiene. El chipasero con frases motivacionales y todo por acá. ¿En serio? ¿Qué dice hoy nuestra frase del día? Sí, mirá. Y con eso vamos a cerrar el contacto. Si puedes soñar, sueña en grande. Tú tienes el potencial. Linda jornada bendecida. Y del otro lado te dice, ya un minan la chipasada. Qué grande. Espectacular. Vamos, chipasero. Muy bien. Saludos para nuestro amigo chipasero, Aisy. Para mami, la hacemos llegar. Mucho queso. Mirá chusquito encima, ¿verdad? No, me encanta. Hermoso está. Bueno, fuerza para esta gente que todos los fines de semana están ahí en la costanera, frente mismo a la policía urbana. Sí, señor. Para que la gente... Y aparte hay sitios para estacionar. La policía urbana... ...de estar y tenés lugar para estacionar. Ah, buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Gracias, Fernanda. Saludos a todos ahí. Y bendecida jornada también, éxitos. Ese humito. No, espectacular. El olorcito que viene. Bueno, qué alma de gordos que tenemos. No, espectacular. Y...